Hola chicos, ¿cómo están? La idea del vídeo de hoy surgió porque varios de ustedes me han mandado mensajes diciéndome que no han podido vender nada. Al analizar sus tiendas o sus diseños me he encontrado que la mayoría de ustedes caen en ciertos errores que son los que vamos a hablar hoy día. Les traigo tres tips o puntos básicos que tienen que tener antes de hacer cualquier diseño. Por favor, si ustedes no están teniendo ventas, si ustedes están atorados en el proceso de diseño, por favor vean este vídeo antes que nada y también si ustedes ya diseñaron, ya tienen su tienda y no están vendiendo nada, analicen si sus diseños tienen estos tres puntos básicos de cualquier diseño y que quizás los que no aprendimos diseño gráfico en la universidad o en algún curso, pues tendemos a caer en no cumplirlos. Así que espero que les sirva muchísimo este vídeo. Lo voy a tratar de hacer lo más corto posible, pero lo más conciso. Así que por favor, véanlo, analícense, analicen sus diseños, si cumplen con estos tres puntos básicos y coméntenme ahí en la cajita de comentarios si les sirvió y si después de verlo pudieron hacer cambios y pudieron ver si ya finalmente pueden tener algún tipo de venta. Espero que sí. Ya saben, en este canal hablamos sobre temas de hacer negocios online, principalmente con el método de impresión a demanda. Así que si este tema les interesa, por favor suscríbanse y cada semana les traigo un vídeo con tips o con nuevas plataformas de venta y espero que les sirva mucho. Bueno, les mando un abrazo a donde quiera que estén y vámonos al vídeo. Muy bien, ya estamos aquí con los tres puntos importantes antes de diseñar cualquier cosa y esta idea la tomé gracias a una página de YouTube, un canal de YouTube que se llama Satori Graphics. Entonces, gracias a él, tomé esta idea que se las quiero compartir hoy. Bueno, pues esta es una pirámide en la cual el número uno va a ser la primera cosa que nos vamos a tomar en cuenta, después la segunda y al final la tercera. La primera es entender al usuario final de tu diseño. ¿Quién va a ser esa persona a la cual ustedes le van a diseñar, ya sea la camiseta, la taza, la bolsa o cualquier producto que ustedes van a diseñar en su tienda online? Entonces, tienen que tener a esa persona en mente. A la persona, no a la persona que lo va a comprar, sino a la que lo va a usar, a la que se lo van a regalar. Por ejemplo, una mamá le va a comprar algo a su hija o una nieta a la abuelita, ¿no? El diseño es una forma de lenguaje y si el lenguaje no es apropiado para ese usuario meta, pues el diseño no va a poder ser entendido y por lo tanto va a fallar. Es por esto que hay veces que hay diseños que, pues, es un texto o es un gráfico que no me está generando ningún tipo de mensaje o que el mensaje no es el adecuado. Aunque sea a veces muy simple, se puede manifestar una comunicación bien efectiva si está pensado para el usuario meta, pero si no, pues la persona ni lo va a entender, ni le va a gustar, por lo tanto no lo va a comprar. Entonces, vamos a pensar qué gente va a comprar mis diseños. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Grandes? ¿De qué nivel socioeconómico son? ¿Y qué cosas les gusta? ¿Le gusta los deportes? ¿Le gusta cocinar? ¿Ir de pesca? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿No? Para todo esto, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar para ellos. Siempre, siempre fíjense quién va a ser esa persona que les va a comprar o para la que se le va a comprar este regalo, este diseño. El segundo nivel es entender el mensaje. Entonces, bueno, ya pensamos que va a ser para una mamá, para una abuelita, para un niño, para una niña, pero bueno, ahora ese diseño que voy a hacer tiene que difundir claramente un mensaje. Normalmente, cuando le regalamos una playera, una taza, una bolsa, pues va a tener un mensaje que esa persona quiere, se identifica con ese gráfico o es algo que le gusta, ¿no? Entonces, hay que entenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuál mensaje quieres comunicar? Quiero comunicar, por ejemplo, hacer un diseño para un viaje de amigas. En inglés es un girl trip. Entonces, bueno, pues vamos a buscar frases que tengan que ver con ese tema. Vamos a buscar tipografías o tipos de fonts que sean adecuados para ese mercado meta, que pues van a ser chicas de 20, 30 años o más, pero que es para mujer, ¿no? Y elementos gráficos que pues también se relacionen con ese mismo tema de chicas. Entonces, aquí tengo un ejemplo de una tienda en Etsy que se llama Tara Read Designs, la cual es muy, muy famosa ahí en Etsy. Y bueno, como ven aquí, tiene varias frases en las cuales se relacionan con viajes de chicas, ¿no? No tiene que ser muy complicada la frase. Por ejemplo, hay sun, shop, zip y es, bueno, que van a ir a la playa o algún lado así donde hay sol, hay compras y se van a tomar un vinito, ¿no? O, por ejemplo, el que está acá abajo que dice Girlfriend's Weekend, ¿no? Es solamente un paseo de fin de semana de amigas. Si ven, la tipografía es de mujer totalmente adecuado para ese mercado meta y unos gráficos no nada complicados, pero que nos están comunicando efectivamente el mensaje que queremos dar, ¿ok? Bueno, entonces ahora pasamos a la tercera parte de la pirámide, que sería el principio, principios de diseño. Entonces, como les decía al inicio del video, a lo mejor no todos estudiamos diseño gráfico, pero pues hay cuatro puntos del principio de diseño que tiene que tener cualquier diseño. Alineamiento, contraste, balance y proximidad. Creo que estos cuatro, pues cada uno tiene sus propios puntos y reglas, etc. Así que quizás tendré que hacer otro video para explicar cada una de ellas, pero en general, pues son principios básicos que todo diseño debe de tener. Por ejemplo, en alineamiento se refiere, pues, a que todas las letras, las frases van a ir alineadas. Por ejemplo, estábamos viendo aquí el de Girlstrip y si se dan cuenta, en este de Sunshop Zip, todas las letras están alineadas y también hay un espacio entre palabra y palabra. Entonces, eso se refiere al alineamiento. Al contraste, pues es que tiene que haber un contraste, tanto de colores como de espacios entre gráficos y texto. Y por ejemplo, eso lo vemos muy bien aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está el gráfico de un camino y dice Girlfriends Road Trip. O sea, me está manejando un buen contraste entre este color en negro y del texto aquí y del gráfico aquí. Quizás en esta no se nota tanto el contraste, pero sí es importante que lo tomen en cuenta, sobre todo cuando van a hacer, por ejemplo, siluetas y van de un color o de varios colores. Entonces, ¿cómo van a hacer ese contraste? El balance, pues también que exista un balance hacia ambos lados, que no se vea muy cargado de un lado y no del otro. En este caso, sí lo vemos muy bien aquí, ¿no? Aquí dice Beach, Bus and Besties Girl Trip. Arriba está el gráfico del sol con un poco de tipografía aquí y abajo pues Besties, que es lo que quieren recalcar más, pero no se ve que sea todo arriba y nada abajo, sino que hay un contraste entre lo que está arriba y abajo. También lo vemos aquí en este, ¿no? De este lado pusieron los gráficos y de este lado pusieron la tipografía. Entonces, bueno, también sería el balance. Y la proximidad, pues sí, también es lo que le llaman aquí el espacio entre las palabras, el espacio entre las líneas, igual que no se vea que está todo amontonado o que también se vea que está todo por todos lados, ¿no? Entonces, son gráficos que si ustedes lo pusieran en un cuadrado, si ustedes hicieran unos rectángulos imaginarios, ustedes ven que todo está alineado, que hay un balance, que la proximidad entre las letras y entre los gráficos, todo está balanceado, ¿sí? Bueno, entonces, esos serían los cuatro puntos básicos de principios de diseño, pero que quizás si quieren que se los explique más a fondo, pues también tendríamos que hacer otro video. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando unos gráficos de esta otra tienda de Etsy que se llama Vector Creation Studio. Y esta tienda tiene igual muchos gráficos, ellos los venden así ya para que la gente los ponga en playeras o en productos. Entonces, me gustó mucho porque si están viendo aquí un alineamiento, por ejemplo, aquí, como les decía, hagan un cuadrado o rectángulo imaginario y van a ver que todo está alineado. El contraste entre los gráficos o entre lo blanco y lo negro, en este caso que solo es, pues está en blanco y negro estos gráficos, pero hay un contraste entre también, entre lo grande, lo pequeño, el gráfico, la tipografía. Hay un balance también, no todo está hacia un lado, todo está, por ejemplo, muy bien combinado aquí en este que dice Beach Life. Tiene gráfico de este lado, gráfico de este lado, la tipografía está alineada muy bien en esta otra también, ¿no? Gone to the beach, está gone, acá se ve, pues, el gráfico con la tipografía y aquí, pues, la tipografía más grande para ver que haya un contraste y un balance y la proximidad, ¿no? Entonces, creo que con estos ejemplos queda más claro el tipo de, pues, los puntos importantes a la hora de diseñar y que sí, por favor, necesito que antes que los empiecen a trabajar o si ya inclusive ya tienen diseños hechos, pues, los revisen y vean si tienen o cumplen con estos tres puntos, con entender al usuario final de tu diseño, con entender el mensaje y con los principios que ya hablábamos de alineamiento, balance, contraste y proximidad. Espero que con esos tres puntitos que son muy sencillos ustedes puedan mejorar hacer un autoanálisis de sus tiendas y de sus diseños y ver si algo pueden cambiarle para poder generar más ventas. Bueno, pues, con esto terminamos el día de hoy. Espero que les haya servido mucho estos tres puntos. No dejen de comentarme ahí abajo si les sirvió y si pudieron hacer algún cambio en sus diseños o en sus tiendas y, pues, si tienen alguna otra sugerencia de videos, escríbanmela también y, pues, suscríbanse al canal si esto, esto les está gustando. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.